La sabiduría y la familia Miller Proverbios para niños Capítulo 13 Tesoro y turbación Proverbios 15-16 Hubo una gran emoción en el aula de Sara. En esta ola estaban los alumnos desde el quinto grado hasta el octavo. Esta era la última semana de la competencia que se estaba llevando a cabo. A la competencia la llamaron las buenas costumbres de la higiene. El hermano Carlos había colocado un gráfico en la pared. El gráfico tenía el nombre de cada alumno. Después de cada nombre había una fila de cuadros. Cada vez que un alumno cumplía con alguna regla de la higiene, se le permitía colorear un cuadro. Hasta la fecha había varios alumnos que tenían todos los cuadros coloreados. No habían faltado ni un día en cumplir con todas las reglas. Sara era una que tenía todos los cuadros coloreados. Ella tenía la esperanza de ganar un premio. El profesor les había mostrado los premios a los alumnos. El primer premio era una caja grande de pinturas. Era de mucho valor y contenía tres pinceles y muchos colores de pinturas. Solo los alumnos que cumplieran todas las reglas recibirían ese premio. Para los que fallaran solo una o dos veces, había cepillos de dientes nuevos de diversos colores. En el gráfico había una lista de muchas diferentes reglas de la higiene. Después de tres semanas, la mayoría de los alumnos había perdido toda esperanza de ganarse el primer premio. Sin embargo, Sara había sido muy cumplida como también su mejor amiga, María. También había dos alumnos del octavo grado que no habían fallado ni una vez. Y ya solo faltaba un día más. Sara no podía creer lo que le había pasado, pero ese jueves en la mañana, mientras estaba de pie delante del gráfico coloreando sus cuadros, de pronto dio un grito sofocado. Se puso pálida. Después se ruborizó al recordar que se le había olvidado cepillarse los dientes antes de ir a la escuela esa mañana. —¿Seguro me lo cepillé? Pensó Sara desesperadamente, pero no. Con solo pasar la lengua por los dientes, comprobó que se le había olvidado. No había duda. Sara siguió coloreando cuadros como si nada hubiera pasado. —No es justo —lamentó dentro de sí. —Siempre fui muy cuidadosa. Me aseguré de dormir ocho horas cada noche. Comí frutas todos los días. Siempre me lavé las manos antes de comer y hasta una vez corría alrededor de la casa a la hora de acostarme porque no había hecho ningún ejercicio al aire libre ese día. —¿No es justo que pierda el premio solo porque se me olvidó cepillarme los dientes una vez? Sara siguió coloreando cuadros. Antes de llegar al que indicaba «Me cepillé los dientes cada mañana y cada tarde», se le había ocurrido una idea que la dejó pensando. «Podría simplemente ir al sanitario ahora y enjuagarme bien la boca. Ahora en la noche me cepillaré los dientes dos veces para reponer la cepillada olvidada». Llena de confusión, Sara miró a todos lados en el aula. Parecía que nadie la observaba, por lo que siguió coloreando. En el cuadro que indicaba que se había cepillado los dientes, coloreó más despacio. Trató de convencerse de que era completamente correcto hacer lo que estaba haciendo. Ya habían quedado coloreados todos los cuadros de este día. Todavía faltaban unos minutos antes de que sonara el timbre por primera vez. Sara puso los lápices de color encima de su pupitre y fue apresuradamente al servicio sanitario. En el lavabo se enjuagó la boca por bastante rato. «Te aseguro que mis dientes quedaron iguales de limpios como si los hubiera cepillado», pensó ella, tratando nuevamente de convencerse. Pero por alguna razón, el día perdió su belleza para Sara. Solo pensaba en lo que había hecho. Siempre trataba de justificarse, pensando de cuánto merecía ganar el primer premio y de cómo iba a reponer la cepillada anterior. La lucha en su conciencia quitó los encantos de todo. «En realidad, lo que estoy haciendo no es mentir», argumentaba. Pero la conciencia le decía que sí lo era. Al fin, terminó el día de clases y Sara pudo salir del aula. Le parecía haber sido un día muy largo. De seguro que si no miraba ese gráfico que la acusaba en la pared, se le olvidaría el asunto. Tan pronto como llegó a casa, Sara entró en el servicio sanitario de la casa y cerró la puerta. Después, se cepilló muy bien los dientes. Lo hizo con más cuidado que nunca. «Ahora puedes dejar de preocuparte», dijo dentro de sí. «Te cepillarás los dientes dos veces. Así te quedará bien todo». Pero Sara siguió sintiéndose abatida. Esa tarde, al estar con los demás en el culto familiar, siguió reflexionando sobre su problema. No prestaba mucha atención a la lectura de proverbios hasta que de pronto sobresalió un proverbio. «Mejor es lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación». Sara sabía exactamente lo que significaba ese proverbio. El gran tesoro del premio de la caja de pinturas que ella deseaba tan desesperadamente le traía turbación. «¿No sería mejor hacer lo correcto, aunque recibiría como premio solo un pequeño cepillo de dientes?» «Yo no hice nada malo», exclamó Sara para sí, pero era inútil. «No fuiste honrada. Coloreaste un cuadro y no te habías cepillado los dientes», le dijo la conciencia. Al fin, antes de poder dormir esa noche, Sara tuvo que tomar una decisión. Mañana iría al hermano Carlos y le contaría lo que había hecho. Un cuadro quedaría sin colorear en el gráfico. Recibiría como premio el cepillo de dientes. En la mañana, Sara fue tentada a reconsiderar su decisión. Luchó consigo misma otra vez, pero le fue mucho más fácil esta vez porque recordaba lo triste que había estado el día anterior. Proverbios 15-16 era cierto. No valía la pena ser deshonrada para ganar una caja de pinturas, ni tampoco por ningún otro tesoro. Sara tenía un corazón alegre cuando fue al escritorio del profesor para recibir su cepillo nuevo. El proverbio que había aprendido durante ese rato de turbación resonaba con triunfo en sus oídos. Proverbios 15-16 Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Gracias por ver el video. Gracias.